Bueno amigos, aquí tenéis la comida de hoy. Para quienes me seguís, sabéis que los jueves o viernes siempre tomo una ensalada nutritiva. La suelo hacer variada. Mirad, en esta ocasión lleva... Siempre la dispongo así, en vertical, en líneas. La primera línea es remolacha, a continuación maíz dulce, después un tomate bueno, troceado, un huevo duro, una lata de atún natural y le he puesto también unos brotes verdes, en este caso son espinacas, con toda la vitamina. Le he agregado, como veis, estaba aquí agregándole, le podéis poner nueces, yo le voy a poner unos pocos de pistachos crudos. No están tostados ni nada, crudos. Y nada, pues simplemente vinagre de manzana, por aquí, por esta zona, un poquito de vinagre de manzana. Le vamos a poner aceite de oliva virgen extra. Así. Y ya está. No tiene más fundamento. Es una sugerencia en la que la vitamina, la fibra y sobre todo la proteína, en este caso del huevo y del atún, para algo rápido, cuando no tenemos ganas de cocinar o no hemos podido, y sobre todo porque yo cada día de semana, uno o dos, me tomo una ensalada similar. Así que nada, os dejo con esta propuesta. Si os ha gustado, le dais al like y a la campanita y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por seguirme. Hasta pronto.